La falta de luz en ciertos tramos de la vía Santa Helena-Guayaquil hace que esta carretera se torne muy peligrosa. Ayer, aproximadamente a las 8 de la noche, se registró un grave accidente en el que lamentablemente un jornalero dedicado a la crianza de ganado vacuno perdió la vida luego de ser arrollado por un automóvil que se estrelló con una de sus vacas. Y el señor es de aquí de Buenos Aires, es socio de la comuna, de la comuna Zapotal, entonces él ha venido acá a ver ese animal de quien es y ha venido otro carro a exceso de velocidad y miren lo que causa, una muerte. Al sitio acudió personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE para realizar el respectivo procedimiento de levantamiento del cadáver. Estos moradores de aquí presentes se han acercado sin ningún tipo de seguridad a tratar de sacar el semoviente. En el momento en el cual ha circulado un vehículo tipo Honda y ha impactado a una persona y la ha elevado aproximadamente 35 metros. Hay muchos factores, esa velocidad, la carretera es bien oscura. Hay muchos factores que para eso son las investigaciones, para esclarecer cuál fue la causa basal de este accidente. El cuerpo inerte de la víctima de este accidente fue llevado al anfiteatro en el Cantón Santa Elena para la respectiva autopsia de ley y el vehículo involucrado fue trasladado al centro de retención vehicular y puesto a órdenes de la autoridad competente. César Arizaga, Noticiero 1.